El 30 de Febrero 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 Así que la invitación es especialmente a la empresa privada de Talca, la región del Maule, a poner las fichas a este distrito, a Máximo Lorca, que en sus primeras participaciones ya se convierte en un destacado campeón en la competencia de Arena Cabancha, que se realizó hace poquito, representando a la comuna de Talca y al club de boxeo Talca Norte, al que ha estado, donde ha estado Forman. Nosotros estamos allá, es la hora, tenemos que hacer una pausa, así que la invitación es esa, a apoyar a esta familia, porque aquí hay un esfuerzo grandote, y especialmente a los talquinos o la región del Maule, hay que ponerle fichas a nuestros cabros, a nuestros deportes. Miguel, Máximo, muchísimas gracias por haber venido, gracias por el tiempo y felicitaciones. Y espero que no me bajen las notas, por campeón, que eso también es importante, porque aquí hay un compromiso también con la familia. Nosotros hacemos una breve pausa y ya retornamos con más el 30 del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.